Ruta de la memoria por si no, hoy sábado 1 de julio de 2022 ¿A qué hora lo vas a hacer? Pues yo creo que por la mañana Pero yo trato, si no me voy Es que nos van a hacer la misma que nos hicieron hace muchos años Que no tiene daño, que es sin agua la vendieron para el otro lado Y nos hicimos ya, ya llevamos 3 días sin agua ¿Otra vez? Sin agua hermano, y el agua la estamos teniendo para el otro Ah bueno, bueno Y vamos a preparar ya arriba Listo, 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 ah bueno, perfecto Bienvenidos, bienvenidos, sigan, hola que más, bien Yo también pregunto, el nombre concreto de este CDI, CUNY, CAMPEONAS y BERRETERÍA Unos pueden meterse por acá, otros por acá Uno en el segundo piso Pueden entrar unos al segundo piso y otros acá Nos vamos al segundo uno Sí, unos acá y otros acá Y aquí un Richie, y hay quien va a contar la historia Porque la estoy a contar a ustedes Sigan, 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 sigan Bienvenidos a Siloé Bueno, sigan, sigan, bienvenidos, bienvenidos Bienvenidos, bienvenidos, sigan, sigan Aquí, no es permitido tomar, es una obligación No es permitido fumar, y si quieren fumar marihuana Arriba pueden fumar, no hay ningún problema Unos pueden ir a la parte de arriba Chao, chao, que estén bien Ah, entonces que hay con nosotros acá Continuamos en esta memoria, por si lo es Y aquí está Richie, que les va a contar toda esa historia Hoy, primero de julio de 2022 No son permitidas las fotografías Son una obligación hacerlas Para que nos ayuden a mantener la memoria Pueden tomar traguito, pueden fumar Si tiran de marihuana, también pueden fumar marihuana No tenemos ningún problema Esto es un espacio incluyente Diferente de todos los museos del mundo Entonces, no importa lo que hagan Toquen, fueguen Lo único que les pedimos es que no se nos van a llevar las cositas Es lo único que pedimos Ay Diego, aquí sí pueden tocar Pueden tocar, pueden jugar La única que les sugerimos que no toquen es esta Porque es el ADN de Luisito Comunica Esa lata de cerveza la tomó él aquí Y entonces la idea es que Mantengamos el ADN de Luisito Comunica Pueden tocar, pueden agarrar las cosas Los disfraces, pueden tocar Todo lo que ustedes quieran Sí, yo tenía uno de estos Era verdecito Y jugaba mucho con él y con mi hermana No lo peleaba mucho Y mira, la verdad que Uno aquí Se recuerda a esas cosas Que las ha tirado el tarro a la basura Entonces cuando las ves Estos escenarios se recuerda a eso Cuando jugabas con uno de colorcitos El polvo es nuestro compañero Las cucarachas son nuestros compañeros Ahí le toca a Biorrichi contar toda esta historia Y a las mujeres no se nos van a llevar los calzones Que son calzones que cuidamos mucho nosotros ¿Ya acusaste a la historia de esto? Sí, claro Bueno, ahorita la cuenta Pues la historia de esta amiga de la FARC Que nos regaló esos calzones Por aquí hay uno Por aquí hay uno que dice Mira, no hay energía para vigilarte Confiamos en ti Atentamente las cámaras del museo Vení a ver a Andrea Acá hay algo que te permite ¿De qué carrera? De muchas carreras ¿Pero de la Universidad del Valle o qué universidad? De muchos lugares Pero la mayoría sí es de Cali ¿Sí? De la Universidad de Nariño Sí Ah, qué bien De Bogotá, del Cauca Qué chévere Pero Universidad Pública toda Bueno, que viva la Universidad Pública Porque aquí caminamos mucho Con estudiantes de universidades privadas Con la Pública casi no caminamos Les da miedo caminar Todo ese cuento Universidad Nacional de Cuyo Ah, muy bien Bienvenidos, bienvenidos La Universidad Pública por encima de todo Hay elementos que sirven No hay elementos que aquí todavía funcionan Por ejemplo, este aparato Ya se lo prendo Venga A ver, este aquí Eso, ten Y me lo hice suavecito Míralo Míralo Todavía funciona Se acabó de ir Molesta que en 5 minutos Estaba Pueden hacer el cambio Con los que están arriba Y los otros se van para acá ¿Ya contaron la historia? ¿Aquí no les han contado la historia? No Ay, me va a tocar a mí entonces Ay, compañeros Bueno, este es el pequeño espacio Del conflicto en el territorio Sobre todo Con el grupo insurgente M-19 El M-19 nace El 17 de diciembre de 1974 Como grupo Paradójicamente Nace Del robo de las elecciones A un dictador Colombiano Que llamó Rojas Pinilla Son de esas paradójicas Que hay en el mundo ¿No? O sea, ir a defender Pero están defendiendo La democracia Y es una discusión De nunca acabar Y este grupo Es el grupo Que tenía mucho más Cerca al pueblo El pueblo que yo siempre El M-19 De hecho El resultado De que hoy Petro sea presidente Precisamente Nos muestra eso El M-19 Nunca Intentó realmente Tomarse el poder O lo intentaron Pero Dijeron No Es por la vía política Que se tiene que hacer La llegada al poder Y lo lograron Con Petro Pues No hace mucho Hay una esperanza Que radia El pueblo colombiano Esperemos que así sea Esperemos que no Vamos a llevar traición Y Aquí Estuvo la hija Con ellos Los muchachos Desoñadores Steven Trajo a Sofía 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 La hija de Petro Por aquí estuvo Pero antes de Sofía Había llegado Por aquí por otro lado Había llegado La primera esposa De Petro No recuerdo El nombre de ella Que fue el M Que estuvo presa Aquí nos contó Historias románticas De Petro De Petro Visitándole a la cárcel Y todo ese cuento Una cosa muy chévere Bueno Pero aquí En este espacio Queremos reivindicar Un poco Lo que es la simbología De los falsos positivos El primer falso positivo Documentado en Colombia Se dio El siloé No se preocupe Tranquilo No se preocupe No se preocupe El primer subjetivo Que es documentado En Colombia Se dio El 30 de septiembre De 1985 Cuando el ejército Perdón La policía Enfrentó Al ministerio La policía Pidió ayuda Al ejército Entró en la madrugada Y un militar Asesinó a un niño De 14 años Que se llamaba Jorge Elise Ramírez De profesión arriero Él en la madrugada Iba a recoger Las bestias Para Porque el siloé Se ha construido Al homo de caballo Y se sigue construyendo Al homo de caballo Entonces el niño Iba a enjalmar Las bestias Para una jornada diaria Y un militar Le pegó un tiro En la cabeza Lo tiraron A una chamba Aquí está Ahí está la fotografía Lo tiraron A una chamba Y el fotógrafo James Arias del tiempo Tomó una fotografía Del niño Y a la media hora Los otros periodistas Dijeron Nosotros queremos Ir a mirar La evidencia Del muerto Del guerrillero Asesinado Y cuando llegaron allá Ya encontraron El niño A la media hora Los otros periodistas Con el fusil En la mano Miren Primero falso positivo Salieron los periódicos Niño guerrillero El M19 Dado de baja en siloé Pues realta Que duró 24 horas El falso positivo Porque ya era Tanta la evidencia De la fotografía Sin el fusil Que tuvieron que Reconocer Que el niño No era guerrillero Es el primer falso Documentado en Colombia No quiere decir Que sea el primer falso positivo En Colombia Porque tenemos Asos positivos Desde los españoles ¿No? Donde la época De Bolívar En el caso De México En el caso Con Pizarro En Perú Y todos Sus sinvergüenzas Invasores Como Sebastián De Belalcázar Que cometieron Que cometieron atrocidades Con nuestro pueblo Indígena Obviamente La historia Y la memoria La cuentan La mantienen Los poderosos A través de sus museos Y esto es un museo Diferente Arriba lo van a ver Allá arriba Hay cucarachas Hay polvo Insisto Los que quieren tomar Cervecita Pueden tomar cervecita Los que quieren fumar cigarrillo Aquí no tenemos ningún problema Y no por la niña No voy a decir la palabra Pero los que quieren Fumar esa hierba Del otro lado Lo pueden hacer No tenemos ningún problema Aquí se pueden tocar las cosas Se pueden agarrar No tenemos ningún inconveniente Así que pueden pasar A la parte de arriba Para que vean un poco También la historia Del estallido social A través de los elementos Hay unas señoras Que acaban de llegar Que nos prometieron Que nos iban a traer Una camisa Del primer muerto asesinado El 2021 El Kevin Una camisa ensangretada Eso a veces es doloroso Pero hay que mostrarlo De todas maneras Por fuera Y el segundo piso Y pueden subir allá Insisto Allá pueden tocar Lo único que le pedimos Es que nos van a tocar Es una lata de cerveza Que donde la tomó cerveza Luisito Comunica Porque ahí está el ADN de él Y nos están recibiendo 580 mil pesos por ella Si se muere el tipo Nos van a dar millones Y millones por eso Entonces no queremos Que se pierda el ADN Luisito Comunica Bueno los que no han entrado Acá a este espacio Aquí Para que estos locos Tienen que contar la historia Para que Los locos de soñadores Y los que han venido antes Chao Chao Que les va muy bien Muchas gracias por visitarnos Muy amables Alguien que les cuente la historia A los muchachos Sigan Sigan Patoneando la memoria Por si lo doy Primero de julio 2022 2 de julio Y sábado 2 de julio Estamos en el museo Popular de Sinoé Y ustedes nos van a ayudar A multiplicar Después de aquí Ustedes van a ir Hacia un monumento Hermosísimo Que se llama El monumento En contra de la opresión Allá les van a contar La historia Del monumento En memoria A los estudiantes caídos Jovencito Antes de que nos vaya Para allá Al otro lado Recuerden ¿Quién fue El primer estudiante Universitario Asesinado en Colombia? ¿Quién fue? Era de Ipiales ¿Quién? ¿Quién? A ver Los ipialeños Los del pasto ¿Cómo se llamaba El primer estudiante Asesinado en Colombia? En junio 7 de 1929 A ver A ver A ver La historia ¿Qué estudian ustedes? Se llamaba Gonzalo Bravo Gonzalo Bravo Ese es de Yanacona De arriba Más arriba Que nuestro rey El primer estudiante Asesinado en Colombia Se llamaba Gonzalo Bravo Y ustedes Después de esto Perdón que le interrumpa Siga usted ya compañero Yo por aquí Pues te van ¿Sí? Ahora ustedes van a seguir Hacia el monumento En contra de la opresión Ese monumento En homenaje A los estudiantes caídos Como no conocen La historia De los estudiantes Ustedes son estudiantes Universitarios Que eso es una falencia Porque no nos enseñan O no nos preocupamos Por la historia Y ustedes son estudiantes Universitarios La mayoría Entonces el primer estudiante Asesinado en Colombia Fue Gonzalo Bravo En 1929 7 de junio Estaban protestando Por la masacre De donde En Siena Gamadalena La masacre ¿Cómo me llamaba? 1928 La masacre De las bananeras La United Free Company Y El maestro Bálape Escritor Pintor Y el maestro Castalleda Se asociaron Un concurso Para un monumento En mejor De los estudiantes Ellos Recogieron algo De dinero Con los sindicatos En el año 55 Y en el año 50 Y A ver 54 Perdón Y en el año 57 Los estudiantes Especialmente Los de aquí De Cali La incipiente Universidad del Valle En la facultad De medicina Estudiantes De Santa Librada Del Camacho Del Cárdenas De Palmira Lograron Aglutinar Tanta gente Que desde aquí Se motivó El derrocamiento De Rojas Pinilla Entonces A la pegar Recogieron una platica Y Con eso Ya los liberales Conservadores Agradecidos Porque ahí Se conoce El Frente Nacional Recuerde A partir del derrocamiento De Rojas Pinilla O la renuncia De Rojas Pinilla Y fue muy capitalizado Igual que con la primera línea Ahora Y todo ese cuento Que lo capitalizaron Con unos cuantos Que la burguesía Lo está capitalizando Exactamente hicieron Con el Frente Nacional Y hicieron el concurso Consigieron una platica Y en el 54 Después del derrocamiento De Rojas Pinilla Recogieron más plata Los liberales Los conservadores Las empresas Dieron mucha plata Y Dejaron a Marta Traba Para que ella Hiciera el concurso Ella no hizo el concurso Sino que le dio la plata 34.500 pesos Al maestro Negre Un maestro caucano Un escultor caucano Y este señor Hició un monumento Que en bronce Un asiento grandote Que lo destauró En el parque De los estudiantes Actual parque Santa Libra O lo que usted Le llame Es que el parque Jojita Y el concurso Monumento No se dio Ese monumento Desapareció Entonces Los estudiantes Del IPC Y Bellas Artes Habían hecho Un monumento Ya Que Tenían en Bellas Artes Abandonado Y en el Diciembre 58 Lo empotraron Donde van a ir Ahora Ahorita van a subir 172 gradas Y en la última Grada van a encontrar Un monumento Hermosísimo Que allá se lo van a contar Los muchachos Pero le estoy adelantando Un poco la historia Del porqué El monumento Y por donde van a subir Es por donde subieron Los estudiantes Del IPC Bellas Artes Cantando el Quinto Regimiento Español Y detrás La policía Persiguiéndolos Porque eran pelados De la juventud Comunista Pero como en ese tiempo Los policías Eran unos viejos Y barrigones Como yo Entonces los jóvenes Le llevaban ventaja Y pudieron Impostrar El monumento En diciembre De 1958 Esa es a pocas palabras La historia Del monumento En contra de la opresión Que es un monumento De orden nacional Pero que el establecimiento No lo reconoce Y nosotros le damos La altura Que le debemos de dar Como a estas cosas Entonces obviamente Richie ahorita Va para allá Para el monumento En memoria A los estudiantes Caídos Y por favor Empapese De la historia Sobre todo La historia de ustedes Muchachos De los estudiantes De la universidad Recuerden No se les va a olvidar El primer estudiante Asesinado en Colombia En Bogotá Gonzalo Bravo Y Pialeño Hijo de ricos Era el Ahijado Del presidente Abadía Méndez Paradójicamente Que el godo este En el gobierno De él Mataron al ahijado Bueno A grande rasgo Aquí pueden ver Las cucarachas De Siloé Ya Richie les contó Pueden tocar Pueden jugar Pueden agarrar Las cosas A excepción De la lata De Luisito Comunica Allá está colgada La lata De la cerveza De Luisito Comunica La última Toma de terreno De Siloé Está aquí En esta La última Toma de terreno De Siloé Se dio en medio De la pandemia Y se repitió la historia El esma disparando La alcaldía Golpeando A los niños A Miguelito Un niño De cinco años Le pegaron Le dieron en la barriga Con esas balas De caucho Y hicimos mucha bulla Y por eso Se logró parar La sacada De la gente La gente Está viviendo ahí Ya sus casitas Las están construyendo En material Con planchas Y bueno Descoronaron Ese espacio De la administración Es un territorio Es una de Siloé Es una del museo popular Es cucarachas Bueno Este museo Estuvo en exhibición En la tertulia ¿No? Museo Burguén En la tertulia En el centro En el museo En la tertulia Con varias condiciones David siempre tiene Condiciones para las personas Que entren aquí Primero que tiene que ser gratis Entonces por ejemplo Muchos los que están Haciendo turismo Hoy no pueden entrar aquí Porque cobran el turismo Entonces no son bienvenidas Esa era una de las condiciones Para llegar a la tertulia No cobrar Si se iba a exhibir allá La segunda Era no limpiar las cosas Porque el nubre Hace parte de la memoria Pero si Antes de llegar al museo Digamos que Bueno Llegaron a un acuerdo Con David Unos amigos de David Lo convencieron Para llevar todo el museo A la tertulia Y llegó a un sitio De desinfección Y después se pasaba a exhibición Cuando se llevó Todo todo para allá Ni allá llegó Ni una cucaracha Y acá cuando David llegó Se quedaron todas las cucarachas Estaba todo el museo Lleno de cucarachas Y allá Al museo de la tertulia No llegó ni una Entonces Entre su cuento Y todo David dijo Tuvieron más dignidad Las cucarachas Que yo que dejé llevar El museo de la tertulia Y las cucarachas Sí se quedaron acá Y no fueron en ninguna Para todo esto Entonces desde ahí Se le comenzó A rendir A cada cucaracha Que vive Y muere aquí Se rinde Y se pone en este En este cuadrito Para un homenaje A las cucarachas Que fueron más dignas Que nosotros Que llevamos Tenemos una Espera ahí Ahí está la cinta Para Pero una mujer Tiene que ir a una mujer Que la coloque Ahí está la cinta Aquí también Se le ayuda A eso A las mujeres Porque las mujeres Sobre todo Las mujeres Sin ser machistas Hay hombres Que también le tienen asco A un miedo Yo he escuchado Muchos gritos Sí, sí Pero la mayoría De las mujeres Le tienen asco A las cucarachas Y aquí estamos Hacíamos el ejercicio Y ustedes nos ayudaron A mantener la memoria De las cucarachas Linas de Siloé Una de las cosas Que Luisito Comunica Vino a ver a Siloé Fue precisamente Las cucarachas Linas de Siloé Los zapatos son Recogemos Ahí hay tres Que tenemos en espera Para colgar Mira, allá En el suelo están Los recogimos Uno diario Y lo vamos colgando Como el esfuerzo De la gente Caminando por Siloé Jugando Trabajando ¿La colocó? Ahí quedó Muy bien, muy bien Le agradecemos Le agradecemos Por la apuesta A la cucaracha Un aplauso Para la dama Que puso la cucaracha Se atrevió Muy bien Ya estamos Vamos haciendo Por favor Ya vamos Al fondo es El estallero social Se atrevió No se atrevió No se preocupe Por eso Compañeros Que aquí Aquí las cosas Se recogen De Milton ¿Quieres ver La historia De Milton? La historia De Milton Está allá Mira Allá En el fondo Es el mejor De policía Allá Allá El agente De Milton El que quiere Ver ella Con el niño Es un policía Que sitió Así lo ve Nadie se movía Después de las ocho Y media De la noche Todo el mundo Guardado en la casa Porque que saliera El hombre lo amenazaba Que moría Y eso pasaba Hasta que la policía En septiembre 11 De 1990 Lo dio de baja De Tejaita Eso Los diabólicos Es decirlo Es Esto es lo que Pero Reservado En dura más ¿Será? Sí Pues sí Vea Con el Ministerio De Cultura Sí Pero es que Lo que pasa Cuando lleguen A las instituciones Lo que hacen Es imponerle A uno Que es lo que Tiene que decir Y que es lo que Tiene que hacer Entonces La idea Es que Nosotros Mantengamos La autonomía Y presentemos Las cosas Como Es que Aquí no han ofrecido El Ministerio De Cultura Entonces Nos mandan Sociólogos Trabajadores Sociales Gente de otros Planetas Que esta cámara Tiene que ir así Para que la luna Entra En una miércoles Que el otro Ponemos las cosas Como creemos Que las hemos de poner La estética Es la de nosotros Que por eso Es que Nos dejamos de entrar A la alcaldía Luisito Comunico también Aquí Yo vivo A la esquina Allá Cogemos En la esquina De aquí O allá Para la memoria En si lo ve Hoy Sábado 2 de julio Sí, yo la acompaño Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao Suerte Esperemos Aquí O si No lo puedo poner Ahí Chao, chao 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 Bueno Vamos